Música Hola amigos, soy el patrullero Erwin Zúñiga Carleón, locutor de la 91.7 Radio Policía Nacional desde San José del Guaviare, la capital de la esperanza colombiana les envío un saludo muy grande a todos nuestros compañeros que ejercen esta linda profesión también agradecerle mucho a mi padre Moisés Zúñiga Garzón que sin él el trabajo no sería en vano sino gracias a él he sido lo que soy hasta el momento también decirles que son bienvenidos a San José del Guaviare, un territorio de paz, un territorio de turismo y lo importante, que todo guavianense les abre su corazón y les abre las puertas un feliz día y muchas bendiciones Música